Nos vamos para este juego de aquí. El ítem que conseguiremos en este juego, es este de aquí. Necesitamos mil de estas monedas azules, para comprarlo. Conseguiremos monedas jugando en este sitio, así que denle click a donde yo le estoy dando click. Una vez aquí pueden recolectar las monedas. También, si consiguen estos 7 vasos de aquí, les darán acceso para poder abrir una de las bolsas que están afuera. Las bolsas son estas de aquí. Como ven, las bolsas nos dan más monedas. Solo hagan todo esto, hasta que tengan las mil monedas y puedan reclamar el ítem. Nos vamos para este juego de aquí. Estos son los ítems que podremos conseguir en este juego. Para conseguirlo, solo debemos de acumular este tiempo de aquí, que básicamente va incrementando con el tiempo que tenemos dentro del juego. También podemos jugar el lobby, lo cual nos irá dando puntos y a la misma vez, ayudará a que el tiempo que debemos de acumular, se acumule más rápido. Nos vamos para este juego de aquí. En esta parte de aquí podrán ver los ítems que nos podremos ganar en este juego. Es muy sencillo, simplemente debemos de esperar a que este tiempo de aquí llegue a cero. Tengan en cuenta que si cualquiera de los jugadores, en el servidor, abandona el juego antes de que el tiempo finalice, la cuenta regresiva se va a reiniciar, y empezará a contar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos para este juego de aquí. En este juego nos podremos ganar un domingus. Cada vez que esta cuenta llegue a cero, nos nos darán giros, que los podremos acumular. Debemos girar y girar hasta que nos salga el domingus, o hasta que salga lo que sea que quieran ustedes. ¡Gracias! 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 Y sentada! ¡Gracias! 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 Agargin' ¡Gracias! En el que Glenda se tomó esta fotografía, es muy parecido a este sitio, que está en Brookhaven. Debido a todo esto, es muy probable que Glenda, junto con otro hacker, hayan estado creando lugares ocultos a espaldas de los desarrolladores de Brookhaven, para esconder sus grandes cantidades de Robux, por lo que sería posible, que si nos topáramos con un lugar oculto un tanto extraño, podría ser que allí se encuentre escondido, una gran cantidad de Robux, como para comprarnos el pase premium, o el pase que queramos. Nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, nos darán la primera recompensa. Para el otro ítem, solo debemos de salir del juego, y volver a entrar. Para el siguiente ítem, debemos de pisar 4 logos de Roblox que están apagados en el suelo, que una vez los pisemos, se les prenderá una luz blanca. Síganme para que vean donde están los logos. Para el siguiente ítem, nos debemos de dirigir hacia esa torre. Una vez aquí arriba, deberán de unirse a este minijuego, dejando presionado la letra E. No me deja unirme al juego porque no hay jugadores suficientes, síganlo intentando ustedes, ya que una vez ganen ese minijuego les darán el otro ítem. Para el siguiente ítem, síganme. El último ítem, lo van a obtener al final de este hobby. El ítem está literalmente al final del camino. No.